En las 22 páginas de esta semana, Hoja Parte recorre temas tales como las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas. A lo largo de dos días, congregaron a alrededor de 4.000 estudiantes que buscan desde el nivel medio ir localizando con su GPS qué estudiar. Para ello tienen los talleres de orientación vocacional, las visitas guiadas y la obra cumbre de comunicación académica que es esta jornada Merced a la cual con talleres, cada estudiante puede hacer hasta 4, se difunde in situ en el mismo campus el contenido de las distintas carreras. Más de 50 que imparte la Universidad Nacional de Río Cuarto en procura de educación de calidad inclusiva, siempre libre y gratuita. Otro de los títulos es un nuevo galardón para profesionales de ciencias exactas. En este caso, la doctora Juana Cheza, que ha ganado el premio Bernardo Husey y que es la primera vez que una investigadora local recibe esta distinción. A sus 78 años, Cheza sigue con la ciencia y asume que así será hasta el día de su muerte. En el plano del Consejo Superior, la universidad expresó su rechazo al servicio cívico voluntario en valores. Free Cambio fue galardonado como el mejor stand en la 85ª Exposición Rural de Río Cuarto. Por su parte, la ciencia callejera de exactas anduvo por Alejandro Roca mostrando lo que se puede hacer en la facultad y todo lo que deparan las ciencias exactas, físico-químicas y naturales. Por último, Agronomía Veterinaria presentó en su aula magna el informe de actividades del campo Pozo de Carril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!